Bueno, muchas gracias. Yo creo que podemos abrir ahora una última ronda de preguntas ya de algunas cuestiones, dudas que podáis tener un poco de lo que es la vida en Cuba o la encrucijada en la que se encuentra ahora mismo en Cuba. Bueno, a mí antes me gustaría decir, yo creo porque a mí también me pasa, para uno que ha nacido en Europa Occidental y un poco de nuestra generación, que ha nacido en la democracia, o incluso después de la Guerra Fría, es casi como algo extraterrestre pensar lo que es vivir en una dictadura o vivir en un régimen autoritario. Y a veces solo nos llama la atención o solo somos conscientes cuando ocurren hechos espectaculares, una gran manifestación que es reprimida, ejecuciones, detenciones masivas y demás. Pero muchas veces, aunque las aguas parezcan que están calmadas en un país, la dictadura en el fondo es algo muy íntimo, algo que ocurre en el día a día bajo la piel. Como digo, yo no he estado en Cuba, pero he estado por ejemplo en Irán. Es, por ejemplo, que la gente con la que te encuentres te va a soltar un discurso estándar. Y solo cuando coges confianza con alguien realmente y estás a solas con él es cuando te va a decir lo que piensa. Es que te entres en internet y te encuentres que hay páginas web que están bloqueadas o que no te va el servicio de WhatsApp. Es que haya gente que si quiere mantener el trabajo tenga que mantener una especie de fachada, una especie de máscara. Es hacer la vida prácticamente dentro de los hogares, porque la esfera pública o las plazas, ahí no puedes hacer vida. Donde realmente la gente se cuenta las confidencias o opina libremente, pues al final se reduce en el ámbito totalmente privado. Es en ese día a día donde nosotros no nos damos cuenta, no nos llama la atención, pero es ahí donde se ve que por mucho que ahora igual en Cuba no hay ejecuciones, no hay tal, pero sigue estando esa losa, por así decirlo, invisible encima de mucha gente. Y que es en el fondo la que va minando la voluntad o que crea una gran opresión. Yo dos preguntas. Una, la verdad es que es realmente pura curiosidad y morbosa y demás, tampoco tiene mucha romancia. Es que pensáis, o si conocéis, o si el mayor embajador que tiene Cuba en España, si no sabéis, es Willy Toledo. Es un español que ha vivido ahí y demás. Y todo este apoyo que hay un poco en el mundo de la cultura en España, entre comillas, la cultura a la dictadura cubana y demás. Eso por una parte. Luego la otra parte es, haciendo un poco de abogado al diablo, sí que es verdad que cuando alguien se pone a leer o la primera imagen que tiene, alguien puede tener la dictadura castrista, puede decir, vale, sí, es una dictadura, pero es una dictadura que, por así decirlo, mantiene el orgullo nacional frente al imperialismo americano, es una dictadura que mantiene la independencia de Cuba, es una dictadura que hace una política exterior propia, como las intervenciones en Angola o en África o demás. Y luego en muchos países te encuentras con los famosos médicos cubanos, que han estado por media África y demás. Y entonces eso también llama mucho la atención a la gente. Entonces ese lado de la dictadura cubana, por así decirlo, la cuestión del honor, el nacionalismo nacional y estas labores de luchar contra el apartheid en África o la cuestión de los médicos y demás. ¿En qué contexto lo pondríais o cómo lo miraríais? A ver, personalmente yo creo todo lo que comentas sobre la segunda pregunta, que es la propaganda que ellos hacen hacia el exterior para blanquear su imagen, ¿no? Es pura propaganda todo, todo lo de los medios. Y también es una forma de llevar su ideología, ¿no? De exportar su ideología hacia América Latina, África, de ganar adeptos, ¿no? Y bueno, hacia aquí también, hacia Europa también, como el ejemplo de Willy Toledo y todos los intelectuales que apoya. Es lo que pienso personalmente. Mira, Cuba se independizó de España en 1898, con lo cual el concepto de nación cubana no es el invento Fidel Castro, o sea, los cubanos ya tenían un concepto de nación. Eso para empezar. Para seguir, yo te voy a hacer... A mí me gusta mucho el lenguaje coloquial y te voy a hacer una comparación. Cuando yo veo en la televisión que dicen furanito de tal, violencia de género, le ha pegado a su mujer y a sus hijos y entonces le hacen una encuesta a los vecinos. Uy, qué cosa tan rara. No sabes cómo era este hombre de encantador si cuando veía a mi hijo le regalaba un helado y le compraba una chuche. Pero es que nosotros somos la mujer que estamos en casa y al hijo que nos pegan, ¿sabes? Entonces, nosotros somos los vapuleados ahí, los maltratados. Y luego tú sales a la calle y eres el tamboril de casa ajena. Encantador. Y te has cargado a tu mujer, a tu hijo, has dejado inválida a tu suegra. Entonces, eso es lo que hace el gobierno cubano. Está tapando su propia incapacidad para hacer de Cuba lo que ellos querían. Es que es una pena que la revolución no hubiera funcionado, porque hubiera puesto a Cuba maravillosamente bien, pero han fracasado en todo. O sea, tomaron un camino equivocado y entonces, de repente, pues nada, empezamos a esto, agarrarnos a un nacionalismo. Ese nacionalismo exacerbado es malísimo, además. O sea, porque Cuba es una nación como otras naciones del mundo. O sea, no somos ni mejores ni peores que los demás. Somos una nación más. Y el nacionalismo exacerbado ya sabemos a dónde lleva también. O sea, agarrarte a eso lleva a unas consecuencias fatales. Alejandro, ¿tú querías decir algo? ¿Se escucha? Mi nombre es Alejandro González Raga. Yo soy director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Fui preso en Cuba por cinco años. Y respecto a lo que preguntabas de los médicos y toda esta política, ha sido una campaña de marketing perfecta. O sea, Cuba durante muchos años ha estado aportando no solamente médicos, sino también trabajadores de la construcción, ingenieros, veterinarios, profesionales de todo tipo a países de Latinoamérica y de África con el objetivo de crear una clientela. Ese ha sido el... No cobran en dinero, que en muchos casos los médicos sí. En otras veces cobran con el voto en el Consejo de Derechos Humanos o en las Naciones Unidas. Ese es el objetivo de esto, o con petróleo o... O sea, es una gran campaña de marketing que han vendido esto como una... como una gran dádiva del gobierno. Al contrario, no es nada de eso. Es una extorsión total. O sea, esos gobiernos que reciben esas ayudas, luego se les exige que voten a favor de Cuba en las Naciones Unidas, que hemos visto durante años condenando el bloqueo, cosa que es condenable. Yo no voy a entrar en eso. Lo que quiero decir es que se utiliza a estos gobiernos para los propósitos políticos del gobierno cubano. Bueno, sobre ese tema, sobre ese aspecto, creo que es muy amplio. O sea, tomaría meses hablar. Personalmente voy a hablar un poquitico contando que Cuba se vende, o sea, hace un marketing como gran potencia en medicina, gran potencia en educación, cuando la realidad... O sea, existe una potencia exterior, pero en el interior no contamos con médicos, no contamos con medicina, el sistema educacional está terriblemente dañado, bien complicada la situación. Entonces, lo que hace es eso, solamente publicidad y propaganda, a cambio de las cosas que ya Ernesto ha dicho. Otra cosa que digo siempre es que si tú eres un país, por ejemplo, al que te han ayudado, tú tienes que ser agradecido. ¿Cómo no? Si a ti te mandan unos médicos, o sea, si te mandan unos médicos, los que tenemos que denunciar eso somos nosotros, porque es a costa del esfuerzo, de la sangre y del malestar del pueblo cubano. El señor de Haití, o el señor de Angola, o el señor de... Bueno, está encantado, se mira mañana, vienen a mi casa, hacenme un regalo, digo, fenomenal, pero a lo mejor la mujer de ese señor, que no tiene dinero para la compra, está pensando, oye, ¿por qué le regalan a esta mujer un abrigo y yo no tengo dinero para comprar leche para mis hijos? ¿Me entiendes? Ese es el problema. Por eso, tampoco se puede acusar a los otros países de que se han agradecido eso, que le den su voto, porque han caído bajo esa... La campaña mediática del gobierno cubano ha sido maravillosa, hay que aprender de ello. Yo siempre digo que la gente que se dedica a esto, por favor, que aprenda de la propaganda, que aprenda de ellos, porque esa propaganda bien utilizada, maravillosamente bien, pero con unos objetivos diferentes. ¿Qué suponía para ustedes, o sea, cómo lo vieron que en su último periodo, o sea, Barack Obama pareciera que Estados Unidos fuera a cambiar toda la política anterior que tuviera con Cuba y ahora que con la llegada de Donald Trump se cerrara esa puerta completamente? ¿Qué supondría ese respaldo de Estados Unidos para ustedes? ¿De qué forma haría cambiar al gobierno? Que la mayor potencia del mundo les diera un toque de atención. Vamos a ver, yo creo que yo estaba con Alejandro, ¿te acuerdas, Alejandro? Cuando vimos la declaración conjunta de Raúl Castro y de Barack Obama. Nosotros siempre hemos defendido el diálogo como una manera de solucionar los problemas. Lo que pasa es que aquí lo que parece, lo que yo creo que el mundo entero parece no entender, no entender que la voluntad política no tiene que venir del exterior. La voluntad política del exterior está ahí. La voluntad política tiene que venir desde dentro. Y a mí me pareció muy bien que Barack Obama hablar con el presidente de Raúl Castro y me pareció bien y le voy a decir por qué. Porque Barack Obama ha sido el único presidente de un país que fue allí que organizó una reunión con la oposición cubana con Lúcita Guilherme que lo sentó allí y que le dijo a Raúl Castro yo vengo aquí a darle a usted la mano pero ojo esta gente merece estar aquí porque existen y están aquí conmigo y llamó a todos los opositores y sacó una foto con ellos habló con ellos y le explicó cuál era su política eso es lo que tienen que hacer los gobernantes y nadie más lo ha hecho por eso yo sí apoyo el gesto que hizo el señor Obama y es más dijo en aquella reunión y si me equivoco pues me habré equivocado dentro de tres o cuatro años lo diré lo que a mí no me parece me parece ingenuo por parte de la comunidad internacional que parecen olvidar la naturaleza de ese régimen es un régimen que pertenece a la época de la guerra fría es un régimen comunista donde si no estás conmigo eres mi enemigo o sea no hay un razonamiento la lógica no funciona ahí lo que me parece un poco ingenuo es que la comunidad internacional piense me parece casi hasta un poco prepotente que piense que es que depende de ellos depende de ellos que yo soy estupenda yo soy la señora Mogherini y soy estupenda y como yo soy estupenda voy para allá y estos tíos van a hacerme caso no entonces lo que nosotros a veces estamos en falta esto lo digo aquí ya que ha salido el tema de gobernantes europeos que han sufrido mucho la construcción de Europa ha significado muchas muertes mucho dolor mucha sangre y mucho olviden olviden que el apoyo de otros fue fundamental para que las cosas fueran posibles y nosotros muchas veces echamos un poco de menos entendemos que Cuba es un país pequeño que no interesa a nadie que está en el quinto pino que no tenemos petróleo no tenemos nada somos personas nada más y echamos de menos a veces ese apoyo más sólido más sólido porque si de verdad la comunidad internacional tuviera un apoyo o un gesto si cada gobernante que hubiera ido a Cuba se hubiera reunido abiertamente con la oposición y le hubiera dicho al gobierno cubano ojo que yo estoy aquí y no te voy a imponer nada pero estas personas que tú atacas que tú castigas que tú ninguneas a las que tú no les dejas reunirse con sus familias esta gente que tú las tienes ahí 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 para nosotros son personas igual de importantes que tú y lo que ellos dicen para nosotros es igual de importante lo que tú dices nosotros no estamos hablando de que ahora le pegan una patada de Azcanel ni que lo maten ni que lo viven no 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 nosotros lo único que queremos es que ellos reconozcan que hay muchas personas en Cuba que no están de acuerdo con ellas muchas personas en Cuba que no podemos vivir en Cuba que tenemos el mismo derecho a opinar a decir y que somos igual de respetables entonces en ese sentido el señor Obama no lo hizo muy bien si no lo vas a hacer si no vas a hacer eso casi prefiero lo de Trump si no vas a ayudar a la oposición si no vas a defender los valores democráticos si no vas a ayudar a la gente que está oprimida yo casi prefiero que abiertamente digas mira a mí este tema no me interesa casi sinceramente prefiero me parece más honrado como ahora si tú eres el jefe de Arabia Saudí que te importa un derecho los derechos humanos pues fenomenal vas para allá pero si tú eres un señor que estás defendiendo en tu país los derechos de tus ciudadanos si eres un señor tienes que ser coherente estamos hablando de la autoridad moral y la autoridad real tú tienes que tener una autoridad moral de decir yo soy consecuente entre lo que digo y lo que hago y yo no estoy dispuesta a sentarme con esta gente para que trituren con ayuda que yo les voy a dar para que trituren a sus semejantes entonces si no Trump mire se van ustedes a la porra yo con ustedes no hablo yo casi prefiero yo personalmente no estoy hablando de mi posición me gusta más lo otro vamos nos sentamos hablamos reconocemos a la oposición no pasa nada aquí nos podemos entender todos me gusta más eso pero si no vas a hacer eso es mejor que no hagas nada porque lo otro es contraproducente porque estás dando alas a un gobierno represor le estás dando reconocimiento internacional legitimidad le estás dando publicidad los estás dignificando cuando su gestión yo no estoy hablando yo no hablo nunca de las personas como tales estoy hablando de la gestión a mí no me gusta hablar de las personas sino de los hechos de la gestión cuando su gestión no es aplaudible entonces casi prefiero que te retires hola buenos días que yo he estado este verano en Cuba y he visto hablando con sobre todo con gente joven que estudian en la universidad y es verdad que están bastante adoctrinados porque tienen en todas las carreras asignaturas como del régimen y tal pero también he visto mucho alumno como de intercambio internacional de muchos otros países ¿creéis que eso beneficia a ese posible cambio en la forma de gobierno y de política cubana? con toda esa o sea porque todos esos jóvenes como que tienen la esperanza de salir de esa opresión bueno por lo menos con los que con el sector con el que yo he hablado y también supongo que será esa influencia de la universidad y de esa visión externa del mundo que traen los alumnos de intercambio gracias quien quiera que lo decida en cualquier país de América Latina o de o de África que también hay africanos esto es una selección de 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 grupos políticos afines al sistema cubano que entonces seleccionan entre sus de sus filas jóvenes talentos o digamos que pueden ser después líderes políticos en esos países y lo envían a estudiar a Cuba o sea no es que haya un sistema de beca para extranjeros que puedan es verdad que los cursos en la universidad no se los cobran la escuela esto se gradúan de gratis o sea pero es a través de un filtro político o sea no es una cosa que tú libremente puedas aplicar y ya vas a ser seleccionado también hay quien lo hace pero tiene que pagarlo entonces bueno te puedes haber encontrado si salvadoreños nicaragüenses venezolanos pero ya te digo siempre que pasan por un filtro ideológico que tienen que cumplir ciertas digamos condiciones para ser seleccionados voy a explicar un caso que me ha pasado muy cerca que tú conoces a la persona yo también una chica que le dieron una beca aquí una beca para escribir un libro sobre una señora que se llama Gertrudy Gómez de Avellaneda que es una escritora cubana la madre del modernismo de las letras y bueno esta chica fue para allá y nos dijo mira yo me han pedido que haga un recorrido histórico desde que la descolonización española desde la independencia hasta ahora pero un recorrido histórico real de lo que pasó desde el principio hasta lo que ha pasado ahora para eso me tengo que entrevistar con gente de todas las partes yo me parece genial me parece genial porque esa es la manera objetiva de analizar una cuestión bueno para hacer tres historias cortas se reunió con mucha gente tal cual 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 y la última visita que hizo fue a una dama de blanco lógicamente porque también forma parte de la cuestión me dijo mira tú ya me habías dicho que esto podía pasar pero no me lo podía creer la chica española que cuando iba en su coche había cogido un conductor porque tuvo que recorrerse toda la isla la para la policía le dice acompáñenos que está usted detenida ¿no? vaya interesante y entonces nada interesante porque estaba muerta de miedo me imagino pero bueno y entonces nada la metieron en una especie como de comisaría ahí en Varadero porque estaba saliendo de Matanzas en una comisaría en Varadero y me dice me tuvieron tres horas y media tenías tu razón tres horas y media en un sitio cerrado con un calor espantoso sin aire acondicionado con las ventanas cerradas me dice yo me di cuenta que era para que yo como que sí como que me viniera abajo ¿sabes? como que me viniera abajo me dijo mira tenían toda la información me decía es que esto es una cosa increíble digo bueno tenían toda la información desde que llegué hasta que vine para acá me hicieron una cantidad de preguntas a las cuales yo no contesté porque no quise contestar porque también estuve con gente de la oposición y no tuve por qué contestar nada a ver es una chica que tiene un pasaporte español y sabíamos que le van a liberar con esto que te quiero decir que ellos cualquier persona que entre allí o cualquier persona que eso lo hace muy bien yo entiendo ellos trabajan muy bien yo si fuera ellos y yo les reconozco que ellos trabajan bien si tú quieres defender lo tuyo esa es la manera de defenderlo te quiero decir si ellos trabajan bien entonces esta chica tenía que haber vuelto en septiembre ahora porque tenía que ir hasta en Antonio de Baños a la escuela de Cili no voy a ir hasta diciembre porque no voy a o sea si a una persona extranjera que es profesora en varias universidades aquí que es directora de la escuela de cine que su marido es un guionista famoso por supuesto no castista pero famoso le hacen ese embarcaje le hacen ese embarcaje te están avisando oye que aquí no se va a mover nada sin que yo quiera que se mueva entonces si tú vas allí y no te vas a dar un paseo y vas y vienes pues todo más o menos pero como te comprometas lo más mínimo en algo bueno ya te hacen un marcaje te lo hace pasar mal porque evidentemente esta chica tenía que haber vuelto en septiembre porque uno de sus alumnos aquí de la escuela de cine se graduaba ahora y la había invitado y no fue me dijo no voy a ir porque voy a esperar un poco entonces lo que yo quiero explicar es que esto aparentemente como todo parece que no pasa nada y pasa de todo o sea parece como que no pasa nada y luego la gente me pregunta no claro es que tú fíjate los cubanos mira los venezolanos los cubanos como que no no se acaban de como de levantar de ponerse en contra de esto primero el cubano tiene un carácter pacífico somos personas pacíficas gracias a Dios y es un valor que debemos de conservar siempre segundo son muchos años muchos años ya de opresión muchos años que es muy difícil es un poco como el síndrome de Estocolmo hay que me dejan tomar un bolso de agua ay que suerte que ya me no puedo tomar ay que voy a poder entrar en un hotel que hasta hace nada no podías entrar ay me dejan entrar en un hotel los derechos de los cubanos han estado tan conjugados desde hace tantísimo tiempo que cualquier pequeña cosa que te deña te parece que es como un respiro yo creo que es como cuando tienes un niño pequeño o una persona no digo que los cubanos somos niños pequeños pero en algunas cosas nos tienen ahí como si fuéramos somos como unos indocumentados y nos creemos que una pequeña cosa que nos den no somos conscientes de los derechos que tenemos y que tenemos derecho a pedirlos y a exigirlos y que yo creo que es una obligación sobre todo yo creo que de los europeos Europa ha sido la cuna de la democracia la cuna de la civilización es una obligación nuestra te quiero decir España fue un país que evangelizó América que llevó una cantidad de derechos allí te quiero decir que yo creo que sobre todo España tiene como muchísima obligación moral histórica de defender todavía porque todos los cubanos el otro día leí una encuesta que decía que el 70% de los cubanos somos europeos o sea ADN europeo y de ese 70% el 90% somos españoles ¿sabes lo que te quiero decir? o sea que hay una una cuestión ahí que va más allá de yo creo que hay una responsabilidad histórica histórica de España con América Latina y yo creo que que la primera es la defensa de los derechos de los ciudadanos en Cuba hay 300.000 españoles españoles cubanos que son españoles que tienen pasaporte yo creo que es una obligación también defender a esa gente porque son tu familia entonces yo creo que chica no sé yo es que hablaría horas y horas de este tema voy a callar este gobierno que ya se ha extendido tanto tiempo son 60 años ha creado una especie de ser humano apático a todo después de pasar por todo porque en Cuba se ha pasado por todo por los siete mares hubo guerras de guerrillas en contra del sistema totalitario este al principio en los años 60 todavía en los años 70 hubo guerrilleros alzados ahí en una confrontación armada y después bueno pues esta experiencia de la lucha pacífica que hemos estado llevando a cabo allí pero la experiencia la tenemos en Venezuela ahora mismo lo que está pasando es difícil salir de estos regímenes totalitarios es difícil porque porque te controlan hasta lo que tienes que comer hasta como te vas a vestir o sea eso es una experiencia que hay que vivirla porque ahora podemos estar ahora como dice Elena aquí hablando de esto y a lo mejor ustedes no se lo imaginan no se lo pueden imaginar pero cuando cuando el el ser humano es controlado de esa manera casi que se convierte en un en una especie de animal doméstico y es muy fácil entonces dirigirlo y por eso yo les pido que defiendan la libertad de ser ustedes de todos los días poder hablar y decir lo que quieran porque cuando se pierde eso se pierde todo entonces Cuba es un ejemplo y Venezuela es un ejemplo y Nicaragua hasta ahora mismo han matado ahí una cantidad de muchachos por estar exigiendo un cambio y y eso pasa ahora mismo a a la a la vista de todo el mundo y no pasa nada y siguen ahí Maduro y sigue el otro allí y en Cuba los Castro ahora le dan paso a este y se quedará el otro hijo de Castro porque porque tampoco es que haya muchos mártires ¿no? y es difícil pedirle a la gente que que se inmole por algo y a veces la gente no está dispuesta tampoco yo tengo más de 20 años y entonces no sé si la palabra mía es de derecho estoy aquí expectante yo infelizmente voy a añadir un toque pesimista los partidos los partidos únicos que son sólo actualmente y en un próximo pasado son sólo comunistas son únicos no hay otra no hay otra no hay otra no caben y cuando esto desaparece desaparece el partido comunista como ha pasado en los países europeos del este eso parece que no pasa y no va a pasar en un próximo inmediato en Cuba y que van a seguir así van a seguir así pueden cambiar algo en las constituciones pero España puede hacer algo debe hacer algo parece que lo hizo un poco con Aznar y se lo cargaron incluso en en Bélgica hizo hubo alguna reacción de algún tipo de bloqueo económico con respecto a Europa pero claro luego vienen los socialistas aquí en España el socialismo español es primo hermano del comunismo y los han apoyado han apoyado ahí ha ido el presidente de la comunidad de Andalucía en fin los otros socialistas españoles es triste es muy triste que de España que somos que es una provincia más española yo he hablado con muchos cubanos que han vivido allá fantástico que era una bueno había que meter un poco de orden pero no la nada no hay que llevar la nada que hay ahora la nada democrática quiero decir de derechos etcétera etcétera tanto en la evolución de Cuba como en la ayuda que pueden esperar de España y de Europa en un próximo futuro yo soy muy pesimista yo estoy completamente de acuerdo con usted pero nosotros como somos perseverantes el lunes nos vamos a Bruselas a dar la paliza nosotros seguimos dando la paliza pero hay que hacerlo siempre no queda otra pero estoy de acuerdo con lo que usted me dice estoy completamente de acuerdo desgraciadamente es así pero bueno nos toca a nosotros seguir dando la batalla bueno mi nombre es Odalis soy licenciada en derecho profesora de formación y soy nacida en Cuba quería apoyando el debate que tenemos aquí hablarle acerca de algunas ideas para que los jóvenes que no conocen acerca de la realidad cubana bueno tengan más o menos una idea un poco resumida de lo que estamos viviendo por allá por ejemplo en este momento allá en Cuba muchas veces llegamos a un consultorio del médico de la familia y no podemos contar con la asistencia médica porque el médico está cumpliendo misión y los representantes administrativos funcionarios que están al frente de la dirección de ese municipio no se ocupan de poner a una persona que asuma esta función y entonces hay una población que se ve afectada a causa de esto también allí hemos vivido en las escuelas déficit de profesores que a causa de los salarios bajos y de procesos que se llevan a cabo de idoneidad como le llaman ellos quedan trabajadores disponibles y otros han quedado interruptos esta situación también afecta a los niños a los jóvenes a los estudiantes y aunque los padres han hecho distintas demandas y quejas en distintos lugares hacen oídos sordos a esta situación también podemos ver la manipulación de niños y jóvenes a través de medios de comunicación donde utilizan distintos medios para ir creando una mentalidad hacia lo que ellos quieren que los jóvenes y los niños piensen y los enseñan en ese sentido y no los llevan a la realidad cubana como tal también de cerca yo he vivido porque lo he vivido en el ámbito mío laboral que cuando tienes una idea diferente cuando tienes otra opinión acerca del sistema cuando no estás de acuerdo con la realidad que estás viviendo y quieres un cambio quieres una verdadera democracia estás sujeto a que te saquen de tu centro de trabajo esto a mí sí me ha golpeado de cerca y también la seguridad te cohesiona vives el rechazo de muchas personas que sí se sienten identificadas con el régimen y entonces pues te rechazan simplemente así y no estamos obligados a defender un régimen que no responde a tus intereses muchos cubanos allá nos hacemos preguntas como ¿por qué la libreta de la bodega? ¿por qué un solo partido? ¿por qué no pueden existir escuelas privadas? ¿por qué no puede haber un bufete colectivo que sea independiente o un abogado que sea independiente? y bueno trataremos de seguir adelante y de luchar para que la realidad cubana cambie gracias mira Alex muy bien lo que has explicado yo siempre cuando se habla en Cuba cuando la gente me dice el tema de la alfabetización en Cuba digo la gente no se da cuenta que te enseñan a leer no es un fin en sí mismo aprender a leer es una herramienta que te permite adquirir conocimiento entonces si usted a mí me enseña a leer y luego no me deja leer nada más que lo que usted me dice usted me está adoctrinando y segundo usted que me ha abierto una puerta que luego me ha bloqueado la frustración que eso me genera es tan grande que casi estoy como Trump prefiero que no me enseñe usted a leer me quedo en mi casa no sé leer no me entero de nada pero claro que te abran esa puerta para que luego te la cierren así de golpe es una cosa es una cosa terrible es que es una tortura psicológica grandísima que te abran o sea que te nieguen es una cosa yo lo encuentro todo horrible la verdad me voy a callar yo tenía una pregunta acerca de la libertad de prensa que en Cuba no existe y es cómo se comunican ustedes con el resto de la sociedad pues mira afortunadamente las redes sociales en eso ha ayudado mucho la tecnología la nueva tecnología o sea desde aquí desde aquí desde muchas partes del mundo no solamente desde aquí pero bueno que estamos aquí se crean páginas web hay periódicos digitales que se pueden leer en Cuba no a través digamos de los laptops porque todavía internet es muy caro no hay muchos sitios pero a través de los teléfonos entonces la telefonía móvil sí que ha sido un avance increíble en todo eso porque yo todavía me acuerdo fíjate la primera vez que yo escuché todavía vivía Laura Poyán ¿te acuerdas? la primera vez que nosotros escuchamos un mítin de repudio de viva voz nosotros nos damos cuenta que a mucha gente con la que hemos tenido mucho contacto durante mucho tiempo no los conocíamos no los hemos visto nunca yo para mí fue muy emocionante cuando empezaron a abrir la frontera empezó a llegar la gente decía pero ay tú eres fulano tú eres venga una cosa increíble y ahora las redes sociales ya te digo que con los móviles que eso sí y tenemos mucha gente que nos ayuda a entrarlos y a meterlos porque hay mucha gente muy buena completamente desconocida y que no dicen sus nombres y que hacen muchas cosas y entonces a través de los móviles pues sí ahí sí ahí sí que la tecnología se ha puesto a nuestro favor y es muy difícil eso es muy difícil cortarlo la verdad bueno pues muchísimas gracias a todos por participar y por venir una vez más a la Francisco Auditoria y esperamos seguir contando con vosotros y bueno esperamos seguir y no seguir contando que no sea necesario que tengáis que seguir haciendo esto por otra parte así que nada muchísimas gracias y nos vemos gracias 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 y gracias